MIG destaca potencial de la industria de cosméticos. Ministro Bisonó visita instalaciones de teleperformance dominicana. El MIG afirma acercamiento del gobierno a sectores productivos ha sido la clave en la generación de nuevos empleos. Resumen informativo de la semana del 13 al 18 de diciembre. El ministro Víctor Hito Bisonó destacó el potencial que tienen más de 200 empresas de la industria cosmética dominicana para aumentar su capacidad de generación de empleos y divisas. Bisonó habló durante el encuentro con fabricantes del sector realizado en el marco del Programa de Desarrollo, Competitividad y Fomento de la Innovación de la Cadena de Valor de Productos Cosméticos que implementan el Ministerio y la Asociación de Industrias. Es a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las MIPIMES financiado por la Unión Europea. El acto de inicio del proyecto lo encabezó el ministro Hito Bisonó junto a Celso Juan Maranzini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes coincidieron en que más de 200 empresas del sector cosméticos tienen oportunidad de beneficiarse en los aspectos de innovación, mejora de la competitividad y articulación productiva. Y este es el sector de lo cosmético, un sector importantísimo, no solamente en República Dominicana, que las barberías están en todos los barrios, en todos los lugares, los salones de belleza, sino también que para la exportación, gracias a Dios, hemos sido exitosos en colocar los productos que se fabrican en República Dominicana. instó a las empresas a asumir mejores prácticas de calidad, lograr certificaciones para continuar su crecimiento y fortalecer sus condiciones para exportar. El programa tiene como objetivo apoyar e implementar la Estrategia de Desarrollo para la Cadena de Valor de Productos Cosméticos a través del fomento de la innovación, la mejora de la competitividad y la articulación productiva. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES participó en un desayuno conversatorio con directivos de la Escuela de Negocios Barna Management, con quienes abordó la necesidad de adoptar un conjunto de iniciativas que contribuyan al desarrollo de modelos de negocios para micro, pequeñas y medianas empresas. Al conversar con los directivos de la Escuela de Negocios, Pisono destacó que desde el Centro de Políticas Públicas del Ministerio se trabaja en la elaboración de un plan que procura identificar los nichos de trabajo y fomentar la formación académica para la generación de empleos. En la actualidad, la Academia de Estudios ofrece acompañamiento y asesoría a MIPIMES a través del Centro de Investigación MIPIMES con el interés de apoyar la sostenibilidad y desarrollo de estos modelos de negocios. Pisono añadió que desde el Viceministerio de Comercio Exterior se trabaja en el desarrollo y fortaleciendo el programa de análisis de riesgo para incorporar la economía naranja y circular. La Escuela de Negocios Barna trabaja en estudios que identifican la sostenibilidad de los modelos de negocios de naturaleza emprendedora. En el encuentro participaron Paulo Alves, rector de Barna Management School, Fernando Barrero, director académico, Rainer Montaño, director administrativo y financiero, Eric Moreno, director Centro PIMES y, acompañando al ministro Bisono, Jonathan Burnigal, director del Gabinete del MIPIMES. Cuando el ministro Ito Bisono llevó la ruta industrial a Teleperformance, indicó sus necesidades, también todo su potencial y se comprometió a crearles las condiciones necesarias para que éstas puedan alcanzarlo. Esta empresa aprovechó al máximo la oportunidad que representa el teletrabajo reclutando para sus filas a jóvenes desde cualquier punto del país, no solo de Santo Domingo, ya que el principal requisito para trabajar es tener ganas de aprender, convicción por el servicio y preparación académica en continuo crecimiento, dijo el ministro Bisono. Armando Pichardo, director de Teleperformance para República Dominicana y otros ejecutivos de la empresa, quienes realizaron una presentación acerca del funcionamiento de la compañía y explicaron cómo, a pesar de la pandemia del COVID-19, este año obtuvieron un mayor crecimiento gracias al Work at Home Agent, estrategia que crearon para que sus empleados puedan seguir desarrollando sus labores desde su hogar y, a la vez, no ponerlos en riesgo. El viceministro Jorge Morales Paulino encabezó el lanzamiento del programa Mi Municipio Digital en la provincia de Puerto Plata, que procura contribuir a la inserción de las micros, pequeñas y medianas empresas en el mundo digital, para potenciar su crecimiento y desarrollo. Se trata de un programa continuo, a través del cual se procura llevar a todos los municipios del país los servicios de transformación digital. Tiene como alcance mínimo a 50 microempresarios por municipio, quienes reciben asesorías y capacitaciones de manera gratuita. Desde el Ministerio de Industria y Comercio, estamos convencidos de que la digitalización ya no es una opción. Los micro, pequeños y medianos negocios tienen que dar el salto hacia la forma de hacer negocios y que el momento de la digitalización es ahora. El acto fue bendecido por Monseñor Julio César Corniel, obispo de la diócesis de Puerto Plata, y en el mismo también hablaron Cristian Hernández, director de Servicios de Apoyo a las MIPIMES y Víctor García Suez, director de Regional Norte del Ministerio. Las MIPIMES constituyen toda esa fuerza viva de todas las naciones en desarrollo, porque son la base fundamental de ese ensanchamiento que luego se convierte en grandes industrias, en grandes importadores, en grandes procesadores, en fin, en esas grandes tiendas que hoy vemos y que ayer fueron pequeñas y medianas. En el acto del lanzamiento estuvieron en representación de la gobernadora provincial Diana Taveras, la vicealcaldesa Kenia de León y el vicerector de UTEZA Héctor Jerez. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, afirmó que el vínculo que esta gestión está creando con los sectores productivos ha sido clave para la meta del gobierno de reactivar la economía, un gran objetivo común junto al sector privado para beneficio de los dominicanos y dominicanas. Víctor Ito Bisonó se expresó en estos términos al participar junto al presidente de la República, Luis Abinader, en el acto del primer palazo para la construcción de las nuevas instalaciones de la empresa Teleperformance, la cual permitirá alojar a 2.000 nuevos empleados, generando hacia el 2021 5.000 nuevos empleos y cerca de 10.000 hacia el 2022. Precisó que la presencia del presidente Abinader en el evento es sin dudas la muestra más fehaciente de su férreo compromiso y del gobierno de brindar más oportunidades para cada dominicano y dominicana, pues como el mismo presidente ha dicho, el mejor programa social es crear empleos. Con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Pines, artesanos de todo el país realizaron por primera vez una feria artesanal, una iniciativa que busca apoyar la reactivación en la economía. Para dar apoyo a los emprendedores, el ministro Víctor Ito Bisonó realizó un recorrido por cada una de las mesas y escuchó las inquietudes de los artesanos. También se tomó tiempo para disfrutar de algunos de los productos gastronómicos elaborados por los emprendedores. Resaltó entre los emprendedores la presencia de la niña Daniela Checo, quien ayuda a su madre a elaborar ricos helados de fundida. Ella explicó al ministro cómo hacen y distribuyen los helados de mi casa, con los cuales sustentan la familia. También Andrés y Francisco Fernández, padre e hijo, interactuaron con Bisonó mostrándoles los productos de Snack Good Mood y cómo a través de la Dirección de Fomento a la Artesanía del Ministerio han recibido apoyo para mejorar las envolturas y la calidad del producto familiar, ya que se hacen sin conservantes. Los artesanos también mostraron su creatividad con las joyerías, chacabanas, postres navideños, pasteles en hoja, ponches, helados, relojes en madera, entre otros productos que demuestran la calidad del trabajo que realizan los pequeños y medianos empresarios. El bazar forma parte de los objetivos de la División de Fomento a la Artesanía para ayudar a los artesanos a lograr un efectivo acceso a distintos mercados y que el personal del MIG tenga opciones de productos artesanales para sus obsequios navideños a precios atractivos. En el MIG, somos mucho más.